¿Qué onda Tanuki? Checa las noticias de hoy. La serie The Last of Us de HBO tiene un éxito increíble, pues el episodio 2 registró 5.7 millones de espectadores el domingo por la noche, un incremento del 22% con respecto al debut de la serie. Esto constituye el crecimiento más grande de una serie dramática original de HBO en su segunda semana en la historia de la cadena. The Last of Us es el segundo mejor estreno de HBO desde 2010. Por otro lado, el juego incrementó las ventas del remake de PlayStation 5 en más del 200% durante la última semana. Suzume, la película más reciente del aclamado director Makoto Shinkai, se ha posicionado en el escalón 25 de todos los tiempos en la taquilla japonesa. Además, el Festival Internacional de Cine de Berlín anunció que Suzume será parte de la sección competitiva. Yuri Lowenthal, actor que interpreta a Peter Parker en los videojuegos de Insomniac Games, afirmó que Marvel's Spider-Man 2 es un videojuego enorme. No reveló más detalles, pero aseguró que es asombroso y que desea que los fans ya puedan jugarlo. Ginny T es una streamer surcoreana que hace un par de días visitó a Argentina. Ella suele documentar sus viajes en sus transmisiones en vivo a través de su canal de Twitch. Y mientras daba un paseo por las calles de Buenos Aires, un hombre y una mujer le arrebataron el celular. Afortunadamente, logró atrapar a uno de los ladrones y recuperó el celular. Isaac Clarke de Dead Space llegó a Fortnite. Para conseguirlo, necesitas adquirir el pack de misiones de transmisiones extrañas. Este pack especial incluye desafíos diarios y otros ítens especiales. Conoce a Percival, protagonista del nuevo teaser del anime Four Nights of Apocalypse, secuela de Nanatsu no Taizai. Esta serie se estrenará este año, pero aún no hay fecha de estreno. Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, dice que la gente nunca se aburrirá de las películas de superhéroes. Según informa Variety, Feige dijo que la gente ha esperado el final del género, pero él compara este argumento con las películas basadas en libros y novelas. También dijo que las historias de superhéroes se pueden contar de muchas formas. ¡Ey Tanuki! Esto pasó en el Xbox Developer Direct. En Minecraft Legends tendremos la posibilidad de jugar, explorar, construir y tener enfrentamientos con muchísimos enemigos sin importar la consola. Disponible a partir del próximo 18 de abril. Forza Motorsport se ve increíble en 4K y Ray Tracing. Además nos presentaron el nuevo clima dinámico que afecta las temperaturas de las pistas de carreras. Forza Motorsport saldrá en algún momento de este año. Redfall, el shooter cooperativo de vampiros, muy al estilo de Left 4 Dead y Back 4 Blood, llegará a Xbox Series, PC y Game Pass el próximo 2 de mayo. Hi-Fi Rush, juego de ritmo donde conocemos a Chai, un joven que aspira a ser una estrella de rock. Este juego ya está disponible desde hoy mismo para Xbox Series y PC. Necrom, el nuevo capítulo para The Elder Scrolls Online, con más de 30 horas de juego, dos nuevas zonas para visitar, además de los arcanos, la nueva clase jugable. Necrom llegará el próximo 5 de junio para PC y dos semanas después en Xbox y PlayStation. Apúrate a jugar Scarlet Nexus, está gratis en Steam gracias al evento de Año Nuevo Lunar. El juego estará gratis por tiempo limitado hasta el lunes 30 de enero. Ahora, si quieres comprarlo, tiene un descuento del 75%. En la tienda de Epic Games puedes bajar los juegos Indie, Adiós y Hell is Other, juegos de aventura y tomas de decisiones bastante llamativos, pero el juegazo que estará disponible el próximo jueves 2 de febrero será Dishonored Dead of the Obsider, la expansión independiente de Dishonored 2, o sea que no necesitas tener Dishonored 2 para poder jugarlo. La cuenta oficial de Twitter del anime The Aristocrat Overworldly Adventure presentó un nuevo tráiler de la serie, que muestra un poco de la vida de Cain. La serie se estrenará en abril de este año. Un rumor dice que Ubisoft está desarrollando Far Cry 7 y un juego multijugador basado en la misma franquicia. Al parecer Ubisoft Montreal está muy involucrado en ambos proyectos. Según el informe del medio Insider Gaming, dice que el título multijugador será un shooter de extracción con mecánicas como permadeath y contratos. ¿Te has preguntado por qué Netflix siempre cancela sus series? Ted Sarandos, co-director ejecutivo de Netflix, habló sobre este tema con el portal Bloomberg. En la entrevista mencionó que nunca cancelan una serie exitosa. Muchos de estos programas tenían buenas intenciones, pero se dirigían a una audiencia muy pequeña, con un presupuesto muy grande. Pero todos sabemos que en realidad sus últimas series no han sido nada buenas. Igual que Kobo y Bipo, que de hecho algo gracioso es que a Shinichiro Watanabe, creador del genial anime, no le gustó. En una reciente entrevista con Forbes, Watanabe contó que Netflix le vio un video para revisar y verificar el trabajo, pero no terminó de ver la primera escena. Ay, Netflix necesita arreglar sus prioridades. A los que sí les ve increíble esa HBO con The Last of Us, que acaban de confirmar la segunda temporada. Aún no sabemos muchos detalles de la historia, porque la primera temporada sigue en emisión, pero seguramente estará basada en el segundo juego. Así que se viene polémica con Abby, personaje muy peculiar que tiene gran relevancia en la historia. ¡Córrele a ver la serie! En verdad es muy buena. Prepárate porque el Demon Slayer World Tour Ciudad de México está confirmado para el próximo 4 de marzo de este año. Si vas al evento, podrás ver antes que nadie la cinta Demon Slayer to the Swordsmith Village, producción basada en los últimos dos episodios de la serie, además de un kit especial, y ver la presentación de Natsuki Hanae, voz de Tanjiro Kamado. ¡Suscríbete al canal!